El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana, con el equipo de comunicadores más influyentes Informando y orientando paso a paso La trayectoria y evolución del huracán Irma por la República Dominicana Paso a paso, por Sol 106.5 Son las 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Hoy no con los comentarios Porque nosotros hoy queremos dedicarnos a la labor preventiva Lo más importante hoy es preservar vidas En la República Dominicana Porque no podemos evitar Como quisiéramos, ¿no? Que este fenómeno no afectara al territorio nacional Eso no está en nuestras manos Lo que está en nuestras manos En las manos de las autoridades Pero sobre todo en las manos de cada uno de nosotros Es la prevención Por lo tanto, independientemente de que siempre lo mantendremos actualizado Sobre todos los temas importantes y las noticias importantes Pues el foco principal nuestro estará en la orientación Y entonces hoy No solo ocurrirá en mi comentario Sino que en todos los comentarios Pudieran ser interrumpidos Por una labor de orientación Sobre lo que puede pasar con Irma Y entonces Caramba Detrás de Irma Detrás de Irma Viene José Y entonces Es una situación Para la que tenemos que estar Para la que tenemos que estar preparados Así que un saludo a todo el equipo A nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana Y vamos a nuestra labor de orientación Quisiera pues decir algo sobre el asunto este de la ley de partido Y también sobre el tema del conocimiento hoy De una revisión de medidas de coerción En el caso de dos encartados En el caso Odebrecht Pero como dije Prioridad es orientación Y entonces Aquí tenemos A la ingeniera Gloria Ceballos Con ella Abrimos nuestro programa En el día de hoy Todo el que tenga un aporte Nos puede llamar El que llame para politiquear En el día de hoy Pues Puede hacer Su labor otro día No estamos No podemos estar para eso En el día de hoy Así es que Vamos todos a colaborar Si usted no tiene un aporte No llame No llame Si no tiene un aporte Si no tiene una sugerencia Si usted no tiene Pues una Una motivación Muchos de nosotros Vivimos en el polígono central En el gran Santo Domingo Vivimos en En apartamentos Donde Solo hay que tomar algunas precauciones Porque no es un terremoto Y uno Un huracán Lo puede pasar en su apartamento Si toma Algunas Precauciones Pero Nuestros padres Nuestros familiares En el caso de muchos Residen en el interior del país Residen en lugares vulnerables Nuestros familiares Hay muchos familiares Que residen en lugares vulnerables Y entonces vamos a dedicarnos A Aportar Muchas personas Yo sé que se retiran hoy A sus hogares Y en sus hogares Quieren estar Cómodos Pero Pensemos en que La persona que Que trabaja con nosotros En nuestros hogares Tiene su familia Y lo más justo Es que Hoy A partir del mediodía A partir De la tarde Pues se le permita Irse A proteger a su familia Y a estar con su familia Esperando lo que Lo que pudiera ocurrir Que ojalá que Que no sea Que no sea grave Pero vamos Inmediatamente Con la ingeniera Gloria Ceballos Buenos días Ingeniera Buenos días Pues bien Como ha señalado Estamos muy pendientes Dando un seguimiento Estricto Al comportamiento De este Poderoso Huracán Irma Que Mantiene Hoy en la mañana Todavía Los vientos Máximos Sostenidos En 295 Kilómetros Por hora Se está Desplazando Hacia el oeste Noroeste A unos 26 Kilómetros Por hora Que ha variado Con relación Al día De ayer Que Ya se está Moviendo Oeste Noroeste Y además Que ha incrementado Ligeramente La velocidad De traslación Explíquenos Ingeniera Que puede Implicar Para Para nosotros El cambio Oeste Noroeste Bueno El cambio Fíjate que Siempre nos Mantuvimos pendientes De si seguía El oeste Franco Que La Probabilidad De tener Una afectación Directa Era Mayor El hecho De que se esté Desplazando Oeste Noroeste Coincide Con la trayectoria Pronosticada De que Va a pasar Al norte Del territorio Nacional Pero el centro Estaría pasando Por aguas Del Atlántico Paralelo A nuestras Costas O sea Que Esa es la Situación Que se mantiene Al día De hoy De que El huracán Irma Haga esta Trayectoria Entonces Todas las Informaciones Que sean Con relación A que Al aviso De huracán Para el litoral Norte Y de aviso De tormenta Para la Costa Sur Se mantiene De Sí Ingeniera Bueno Que Que recomendaciones Podemos dar Para Tanto Para el Gran Santo Domingo Para el Distrito Nacional Para El casco Urbano De Santiago Porque muchas Personas Cuando Ven que Esto Tal vez No va a Afectar Directamente El lugar Donde Residen Pueden Entender Que están Fuera De peligro Fíjate Julio Mientras Ese Fenómeno Que es Con un Diámetro Tan Amplio Este Al este De nosotros No Podemos Garantizar De que No Vamos A Tener En Todo El Territorio Nacional Los Efectos Asociados Con El Huracán Irma O sea La Fuerte Lluvia Las Ráfagas De Viento Para La Zona Costera El Oleaje Anormal O sea Que No No Todos Los planes De acción Que se Han Llevado A cabo Se Mantienen Igual Hasta Tanto Irma Este Ya Al Oeste De La Isla De Santo Domingo O sea De la Isla Hispaniola Bueno Pues Entonces Que Podemos Esperar Que es Tu Pregunta Específica Ya En Horas De La Tarde Bandas Nubosas Asociada A Irma Van A Estar Provocando Lluvias No Solamente Hacia El Extremo Oeste Sino También Hacia El Gran Santo Domingo La Misma Área De La Cordillera Central O sea Que Esa Esa Situación Debemos Estar Muy Pendiente De El Movimiento Que Va A Hacer Irma Hoy Acercándose Ya A Puerto Rico Muy Próximo Del Extremo Este De Puerto Rico Yo No Sé Si Es Bueno O Es Malo Pero Muchas Personas Con Las Aplicaciones Se Han Convertido En Meteorólogos Porque Dan Seguimiento Y Entonces Empiezan A Trazar Orientaciones En Función Del Seguimiento Directo Y Veo Que Muchos Medios Se Han Ocupado De Enseñar Las Aplicaciones Sobre Para Dar Seguimiento Directo Al Huracán Esto Es Ventajoso O Que Cosas También Hay Que Tomar En Cuenta Fíjate Julio Siempre Se Manifiesta Que Debemos Atender A Los Boletines Oficiales A Los Organismos De Protección Civil Yo No Te Voy A Decir Ni Que Es Malo Ni Que Es Bueno Porque Es Algo Que Se Es Es Que La Población Puede Hacer No Es Solamente A Nivel Nacional Que Se Da Esa Situación Ya Tenemos De Los 10 Millones De Habitantes A Lo Mejor Tenemos Casi 6 Que Se Consideran Meteorólogos Porque Pueden Hacer Pronóstico Pueden Decir Que Va A Pasar Esto Pero Hay Que Tener Bien Pendiente De Que Hay Informaciones Oficiales Que Son La Que Uno Manifiesta A Través De De Las Instituciones Que Son Las Responsables Del Seguimiento A Estos Fenómenos Meteorológicos Cuando Amenazan El Territorio Nacional O sea Nosotros No Podemos Vuelvo Y te Reitero No Podemos Tener Control De De La Que La Gente Publica Las Redes Sociales Son Libres O sea Uno No Puede Tener Control De Eso Lo Que Si Manifestamos Es Que Hay Unas Informaciones Oficiales Y Que Son Bien Apegadas A Lo Que Es La Realidad Que Está Ocurriendo Y Pedirle A La Población Que Se Guíe De Esas Informaciones Oficiales Seguimos Hablando De Un Huracán Categoría 5 Así Es No Solo Categoría 5 Es El Más Poderoso Que Se Ha Formado En El Atlántico Mantiene Todavía Los Vientos Máximos Sostenidos En 295 Kilómetros Por Hora Cuando Estamos Hablando El Más Poderoso No Estamos Hablando De Esta Temporada Estamos Haciendo La Equiparación Con George Estamos Haciendo La Equiparación Con David Así Es David Por Ejemplo Llegó Alcanzar Vientos Máximos Sostenidos De 280 Kilómetros Por Hora Pero Este Ya Tiene 295 Como Vientos Máximos Sostenidos Y Ráfagas Que Han Superado Los 300 Kilómetros Por Hora Bueno Pues Muchas Gracias Ingeniera Y Usted Sabe Que Estaremos En Comunicación Permanente En Toda La Programación De Sol Con Usted Así Es El Día De Hoy Es Crucial Para Tener Una Información Bien Acabada Sobre Cuál Sería La La Afectación De Manera Directa O Indirecta De Este Huracán Irma Bueno Pues Muchas Gracias Muchas Gracias Bueno Veo Que A Mario Le dieron Vacaciones Hoy También A Mario Le dieron Vacaciones Hoy Muchos Colegios Están Hasta Las 12 Pero El De Mario Hoy No No El De Mario No El De Mario No El Colegio De Mario Hoy No Trabajo Marilena Aprovechan Cualquier Situación Ese Colegio Porque Es Hasta Las 12 Hoy En Muchos Colegios En Muchos Colegios Hoy Están No 17 Las 17 Provincias En Alerta En Alerta Suspendieron Las Que Están En Alerta Pero El Gran Santo Domingo No Están En Alerta Roja Entonces La Aquí Anoche La La Pusieron El Gran Santo Domingo En Alerta Roja Pero Están Activos En Ese Colegio Si Ya Toda La Costa Norte Y Toda La Costa Como Oeste Y Sur Ya Están Alerta Roja Entonces Ya Tu Sabes El Problema Para Los Padres Si 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 Bueno No El Problema No Porque Como Va a Ser Un Problema Tener Acompañamiento A Sus hijos No En El Caso de Mario José Que Está Con Nosotros Perfecto Pero No En Todas las Empresas Eso se permite Hay que Pedirle A Los Empleadores Un Poco De Comprensión Independientemente De Que El Ministerio De Trabajo Diga Que Se Sigue Elaborando Eso Es Como Por Sentido Común Así Es Lo Que Tú Decías De Los Empleados De De La Casa Que Tienen Que También Que Irse A Sus Casas En La mayoría De Los casos Ellos Viven A Aquí Es La Solidaridad Y La Solidaridad No Solo Está Pues En La Calle Porque Hay Mucha Gente Que Es Muy Solidaria Con Los Otros Y En Su Entorno Entonces Tiene Una Actitud Distinta Y Yo Creo Que El Asunto Empieza Por El Por El Entorno Entonces No Se Si Tenemos Otra Otra Comunicación Pero Bueno Miren Correlación Al Tema De La Ley De Partidos Hubo Un Encuentro Muy Interesante Que Convocó El Presidente De La Junta Central Electoral Con Directores De Medio Y Líderes De Opinión Y Él Fue Muy Sincero En Este Encuentro Porque Para Poder Aprobar Una Ley De Partidos Es Obligatorio Un Consenso Es Fácil Decir Que Aquí Hay Un Partido Que Tiene La Mayoría En El Congreso Y Eso Es Verdad Que La Tiene Y Es Verdad Que Se Han Producido Otros Proyectos Que Han Podido Tener Una Aprobación Pero Hay Que Ver La Circunstancia En La Que Se Produjo Esa Aprobación El Presidente De La Junta Central Electoral Explicaba Que La Única Forma De Parir Una Ley De Partido Que Es Una Urgencia Para El País Es El Consenso Porque Se Trata De Una Ley Orgánica Se Trata De Una Ley Especial Y Para La Aprobación De Una Ley Especial No Basta Contener La Mayor No Basta Contener La Mayor Para La Aprobación De Una Ley Especial Es decir Si Aquí Por Ejemplo En Estos Momentos No Hay Un Consenso Entre La Fuerza Que Tiene El PLD Y La Fuerza Del PRM Y Las Otras Fuerzas Que Inciden En El Congreso No Hay Ley De Partido Bueno Decía Daris Más Temprano Y Ayer También Pablo Mencionaban Algo Que Es Real En Lo Que Ellos Tienen Razón Mencionaban El Caso De La Aprobación De La Reforma Constitucional Y La Reforma Constitucional El PLD No Tenía Los Votos Necesarios Y El PLD Consigue Los Votos Que Fueron Necesarios Para Producir Una Reforma Constitucional Y En Un Abrir Y Cerrar De Ojo Es Verdad Que Se Modificó La Constitución De La República Pero Para Una Modificación Constitucional Al Igual Que Para Una Relección Como Se Produjo Se Necesitan Varios Factores Si Las Relecciones Dependieran Del Factor Económico Todo El Que Se Ha Relegido En Este País Pudo Haber Se Relegido Si Fuera Por El Problema Del Factor Económico Todo El Que Ha Intentado Una Relección La Hubiese Logrado Una Cosa Es El Voto Que Se Produjo En Esta Reforma Constitucional Que Fue Por Una Coyuntura Especial No Fue Solo Por Por El Porcentaje Que Tenía Danilo Medina En Las Encuestas Danilo Medina Puede Presentarse Próximamente Con Un Porcentaje Similar O Parecido Al De La Coyuntura Anterior Y Hoy Es Más Cuesta Arriba La Posibilidad De Una Reforma Constitucional ¿Cuál Fue El Factor Que Permitió Esa Reforma Constitucional Añádele Todo Lo Que Usted Quiera Añadirle O No Que Usted Quiera Añadirle Porque En Nuestro Caso Yo Sé Que Tanto Nos Caracterizamos Porque Nosotros No Añadimos Cosas Nosotros Reflexionamos Sobre Las Realidades Porque Ninguno De Nosotros Tiene Tiene Necesidad De Inventar Ni De Añadir Absolutamente Nada Y Casi Siempre Nuestros Juicios En Casi Todos Los Casos O En Todos Los Casos Están Sobre Sobre Realidades Que Se Han Vivido Es 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 La Realidad De La Reforma Constitucional La Vivimos Todos Y Es Verdad Que Ahí Pudieron Incidir Otros Factores Porque Nunca Un Factor Solo Determina Un Cambio Tienen Que Reunirse Varios Factores Pero Uno Que Fue Esencial Para Producir Esa Reforma Constitucional Fue El De La División Del PRD Fue El De La División Del PRD Que Dejó A Una Matrícula Congresual O Congresional Disponible Entonces Cuando Se divide El PRD Y Surge El PRM Una Parte De Los Diputados Del PRD Se Van Hacia PRM Otra Parte Se Queda En El PRD El PRM Empieza A Constituirse En La Opositora El PRD Se Ve En Una Situación Incómoda Difícil E Incluso Una Buena Parte De Los Diputados Del PRD Antes De Que Se Produjera El Acuerdo Que Con Oficial En El Que El PRD Apoyó La Reforma Constitucional Estaba En Disposición De Apoyar Esa Reforma Constitucional Entonces Esa Esa Matrícula Disponible Unida A La Del PLD Hacía Posible E Hizo Posible La Aprobación De La Reforma Constitucional Es 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 Ese Hecho Objetivo Que Estaba Ahí Ahora A ese Hecho Usted Le Añade Cualquier Cosa Usted Le Diga Bueno Conquistaron El Voto Buscaron El Voto Hicieron Esto Hicieron Aquello Pero Pudieron Hacer Eso Porque Había Una Mayor Disponible Para Hacer Eso Dígame A cual Diputado Del PRM Se Le Pudo Conquistar Para La Reforma Constitucional A Ninguno A Ninguno Y De Hecho No Votaron Se Estuvieron Y Enfrentaron La Reforma Constitucional ¿Cuál Cual Era La Otra Realidad Que Favoreció Esa Reforma Constitucional A La Matrícula Del Partido Reformista Social Cristiano Acuérdense Que El Partido Reformista Social Cristiano Era Un Aliado Del PLD Que Los Reformistas Estaban En el Gobierno Con El PLD Que El Presidente Del Partido Reformista Fue Presidente De Ese Partido El Ingeniero Federico Antun Valle Fue Presidente De Ese Partido Por El Apoyo De Danilo Medina Por El Apoyo De Danilo Medina Es decir Quien Le Entrega Al Partido Reformista Al Ingeniero Quique Antun En Un Acuerdo Con Carlos Morales Troncoso Es Danilo Medina Y El Partido Reformista Estaba En La Expectativa De Un Acuerdo Con Danilo Medina Ese Acuerdo No Se Da No Porque El Partido Reformista Tuviera Posiciones De Principio Y De Oposición Al Gobierno Del PLD No Nada Por Eso Ni Que Estuvieran Distante Danilo Nada De Eso El Acuerdo No Se Da Porque El Partido Reformista Tenía Unas Expectativas Que El Gobierno No La Pudo Satisfacer Y El Partido Reformista Vio Después PRM Entonces ¿Por qué Hubo Reforma Constitucional? Hubo Reforma Constitucional Porque El PLD Tenía Una Mayoría Porque A la Mayoría Del PLD Se Añadía La Se Añadía Los Legisladores Del PRD Y Se Añadían Los Legisladores Del Partido Reformista Eso Produjo Una Reforma Constitucional Eso La Produjo Añádele Lo O Otros Factores Que Se Produjeron Pero Si 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 Políticamente Siempre Hablábamos En Los Marxistas Hablaban De Condiciones Objetivas Y De Condiciones Subjetivas Bueno Para Las Reformas Constitucionales Se Dieron Las Condiciones Objetivas Y Las Condiciones Subjetivas Y Se Pudo Aprobar Una Reforma Constitucional Sobre Esa Base Ahora La Ley De Partidos No Es lo Mismo No Es lo Mismo ¿Por Qué? Porque Ningún Legislador Del PRM Va A Votar Contra Lo Que El PRM Le Dicte Y Y Ningún Legislador De Partido Reformista Va A Votar Contra Lo Que El Partido Reformista Le Dicte Porque Realmente Estamos Muy lejos De Unas Elecciones Esos Esos Diputados Todavía Tienen Prácticamente Su Periodo Completo Y No Hay No Hay No Hay La Situación De Un Diputado Que Ya Está Terminando Ya Terminando Que No Sabe Si Vuelve Que Está En Una Incertidumbre Que Puede Tener Situaciones Que Le Lo Lleven A Decir Bueno Pues Esta Es mi Oportunidad De Yo Llegar A un Acuerdo Por Las Razones Que Fueron Entonces Esa Coyuntura No Está Dada Como No Está Dada Esa Coyuntura No Es Verdad Señores No Es Verdad Que El PLD Puede Aprobar Una Ley De Partido Eso No Es Verdad Y Eso Era Lo Que Planteaba El Presidente De La Junta Central Electoral Es decir Si No Empujamos Todos Un Consenso Si No Hay Un Consenso No Tendremos Ley De Partido Y Tendremos Que Enfrentarnos A Unas Nuevas Elecciones Sin Ley De Partido Porque Un Partido No Tiene La Capacidad De Aprobar Una Ley El PLD La Imponga Como La Puede Imponer El PLD Bueno Tiene Su Mayor Y Adquiere Los Votos Que No Tiene Entonces Para Que Un Partido Adquiriría Los Votos Que No Tiene Para Complacer A La Sociedad No Lo Va Adquirir Para Imponer Sus Intereses Para Imponer Sus Intereses Porque Si Lo Hace Sobre La Base De Apoyar Cosas Que Los Otros Partidos No Están Aprobando Entonces Ese Partido Lo Está Haciendo Para Imponer Sus Intereses Señores Y Si Aquí Hay Locoviejos Que Se Han Atrevido A Plantear Una Interrupción Del Orden Constitucional Y Una Sere De Cosas Sobre La Base De Que Aquí Hay Una Especie De Partido Único ¿Cuál Sería La Realidad De La Sociedad Dominicana Si Mañana Amanecemos Con Una Ley De Partido Impuesta Con Los Recursos Que Fueren Por Un Partido Político El Panorama Sería Peor Que El Que Tenemos Actualmente Sería Peor Que El Que Tenemos Actualmente Porque ¿Cómo Puede Un Partido Político Conquistar Legisladores De ¿Cómo Lo Va Conquistar Nada Más Hay Una Sola Forma De Conquistarlo Que Comprándolo Entonces Ustedes Se Imaginan El Cuadro De Una Ley De Partido En El Partido Mayoritario El Partido De Gobierno Vaya Y Compre La Aprobación De Una Ley De Partido Pero La La Situación De Venezuela Nos Quedaría Nos Quedaría Nos Quedaría Pequeña Entonces No Es Verdad Que Hay La Posibilidad De Aprobar Una Ley De Partido Y No Es Idéntica Esta Coyuntura Con La Coyuntura Que Permitió La Aprobación De La Relección Aunque Es Una Realidad Que Eso Se Impuso Por La Voluntad De Un Partido Pero Esa Voluntad Encontró Otros Factores Que Permitieron Que Esa Voluntad Se Impusiera Necesitamos Una Ley De Partido Necesitamos Una Clase Política Madura Que Ceda En Distintos Aspectos Y Llega A Un Consenso Y Esa Ley De Partido Que No Puede Ser La Ley De Un Partido Sino Una Ley De Partido Pues Nazca Con El Consenso Necesario Y Con La Aprobación Necesaria Por Parte De Toda La Sociedad Entonces No Es Un Partido Hay que Montarle Presión Pero La Presión Tiene Que Estar Sobre El Sistema De Partido Porque Sin El Sistema De Partido No Hay Ley De Partido Y Sobre Todo Si El PRM No Aprueba Una Ley De Partido No Hay Ley De Partido Eso Tiene Que Ser Consensuado Porque Cualquier Otro Escenario Sería Peor Que El Escenario Que Tenemos Actualmente Por La Votación Que Se Requiere Para Lograr Esa Esa Ley De Partido Lo Otro A pesar De Irma Pues Hoy A las 10 De La Mañana Francisco El Juez De La Suprema Corte De Justicia Francisco Ortega Pues Va A Conocer De La Revisión De La Medida De Coerción Al Empresario Ángel Rondón Y Al Ex Ministro De Obras Públicas Víctor Díaz Rúa Francisco Ortega El Que Ha Actuado Frente A Los Casos De Bernardo Castellano De Moya Francisco Ortega El Que Actuó Frente A La Solicitud De Revisión De La Medida De Coerción Del Ingeniero Roberto Rodríguez Es Un Juez Que Es Distinto Y tal Vez Las Circunstancias También Son Distintas A La Del Juez Que Impuso Esas Medidas De Coerción El El Juez Ortega Que Vimos Conocer El Caso De Bernardo Castellano De Moya El Que Vimos Conocer El Caso De El Ingeniero Roberto Rodríguez Es El Autor De El Código Procesal Penal Comentado Por Un Juez En Ejercicio En El Que Plantea Que La Prisión Es Una Medida Extrema Que Solo Debe Tomarse Cuando No Está Garantizada La Presencia De Los Imputados En Todas Las Diligencias Y Gestiones Del Proceso Solamente En Esos Casos El Juez Ortega Considera Y Sus Lo Que Lo Que Han Seguido Su Doctrina Consideran Que Se Impone La Prisión Y Sabemos Que En Este Caso No Hay Ninguna Ningún Peligro De Que Estas Personas Se Ausenten De Un Proceso Que Para La Vida De Ellos Es Clave Que Se Defina Es Clave Que Llegue Al Fondo Ese Proceso Para 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 La Vida De Ellos Son Los Más Interesados En Que Ese Proceso Llegue Al Fondo Es Más Si Mañana El Ministerio Público Está Tímido Si Mañana El Ministerio Público No No Ha Encontrado La Manera De Presentar Un Expediente Ellos Van A Exigir Que Presenten Un Expediente Para Poder Concluir Esto Con Una Decisión De Un Juez Porque La Vida De Todas Esas Personas Está Afectada Sin La Decisión De Un Juez Sin La Decisión De Un Juez No Hay Un Solo De Ellos Que Pueda Lo Que Lo Que Lo Que Lo Están En La Actividad Política Que Pueda Seguir Una Carrera Política Entonces Son Los Más Interesados En Que Esto En Que Esto Se Se Llega Al Fondo Y No Veo La Razón Por La Que Van A Boicotear Pero Tampoco Tienen El Poder Para 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 Trastocar Esa Esa Decisión Acabamos De Ver Un Caso Aquí Se Ha Dicho Que El Caso Más Grave Que Hemos Enfrentado En Término De Corrupción Es El Caso Odebrecht Bueno Se Ha Dicho Pero Eso No Es Verdad Eso No Es Verdad Aquí Hay Casos Que En Término La Magnitud De Lo Que Se Ha Planteado Yo No Estoy Diciendo La Realidad Sino De La Acusación Son Mayores El Caso De Inapa Era Mayor Que El Caso Odebrecht Porque Era Mayor Porque En El Caso Odebrecht Estamos Hablando De 92 Millones De Dólares En 14 Años Y Estamos Hablando De 16 Imputados En El Caso Inapa Estábamos Hablando De Dos Imputados Y Estábamos Hablando De Mil Millones Y Algo De 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 Pesos En El Caso Odebrecht Estábamos Hablando De 3 600 Millones De Pesos En El Caso Inapa Estamos Hablando De 1200 O 1300 Millones De Pesos Cuando Usted Divide 3600 Millones Entre 16 Imputados Y Divide 1300 Millones Entre Dos Imputados En La Magnitud De El Caso Inapa Era Mayor Estamos Hablando En Términos Relativos Era Mayor Sin Embargo Los Imputados Del Caso Inapa Pues Enfrentaron Su Proceso En Libertad Y En Libertad El Ingeniero Alberto Tolguín Fue Descargado Y La La Otra Persona Que Estaba Acusada Señora Perdomo Fue Fue Descargada En Libertad Ustedes Se Imaginan Que Alberto Tolguín Hubiese Cumplido Un Año En Najayo O Seis Meses En Najayo Para Después Ser Descargado Entonces Fue Objeto De Una Condena Previa Para Después Ser Absuelto No Pero El Caso Los Banqueros Fue Mayor Que El Caso Odebrecht Y Ningún Banquero Fue A Prisión Antes De Que Un Juicio De Fondo Lo Determinara Los Banqueros Enfrentaron Su Proceso En Libertad Y Cuando Fueron Condenados Fueron A Prisión No Antes De Ser Condenado Enfrentaron Su Proceso En Libertad Entonces Cuando Se Está Hablando De Esto No Se Está Hablando De Que Estas Personas Por El Hecho De Estar En Libertad Están Impunes No El Ministerio Público Lo Que Tiene Que Presentar La Acusación Que Tenga Contra Ellos Y El Proceso De Fondo Decidirá Si son Culpables O Son Inocentes Y Eso No Lo Impide Nada Porque En Otro Proceso Eso No Lo Ha Impedido Entonces Vamos A esperar Yo Espero Al Juez Francisco Ortega Yo Espero Al Juez Doctrinario Juez Doctrinario Que No Se Alimenta De Presiones Y Que En El Caso Bernardo Castellano Que Incluso No Estaba En El Proceso Y Que Aunque Sean Entendibles Las Razones Por La Que No Estuviera No Estuvo Es decir Si Alguien Si Alguien Se Podía Alegar Que Había Se Había Subtraído Del Proceso Era El Ingeniero Verdardo Castellano Y El Juez Entendió Que Él No Se Subtrajo Del Proceso Y Lo Que Se Le Ha Colocado A Él Es Una Presentación Periódica Y Una Y Una Y Una Garantía Económica Solo Que Se Le Ha Colocado A Él Entonces En El Caso De Ángel Rondón Que Estaba De Vacaciones Con Su Familia Cuando Se Produjo Este Caso Y Inmediatamente Salió La Primera Información Sobre Este Caso Que Él Nunca Dicho Quien Le Llamó Y Le Puso Al Tanto De La Situación Que Se Debatía Pues Ángel Rondón Inmediatamente Regresó A la República Dominicana Dejó Su Su Familia Que Continuara Las Vacaciones Y Vino Y Se Puso A Disposición De Las Autoridades Y Anunció Inmediatamente Al Ministerio Público Que Él Estaba En El País A Disposición De Ser Llamado En Cualquier Momento Sin Ser Llamado Vino Y Antes De Que Lo Llamaran Ya Estaba En El País Entonces No Creo Que Vaya A Sustraerse De Ningún Proceso Como No Se Va A Sustraer El Ingeniero Víctor Díaz Rúa Así Que Vamos A Esperar Esa Decisión Del Día De Hoy Del Juez Francisco Ortega Polanco 682 2000 El Sol De La Mañana Informando Y Orientando Paso A Paso La Trayectoria Y Evolución Del Huracán Irma El Sol De La Mañana